Tenemos a hablar acerca del hombre ilustrado, mi nombre es Felipe Acosta y yo soy David Martínez Tormir es estar muerto, es como la muerte, así que bailamos, bailamos para no estar muerto Esta frase está en la primera página del libro y fue por la que nos decidimos a leer este libro pues leímos esa frase y dijimos que este libro va a estar interesante ¿Qué es el motivo de escoger este libro? Bueno, principalmente no teníamos una idea clara de qué libro íbamos a escoger así que decidimos acudir a la profesora Paola y ella nos recomendó este libro Nosotros también desconocíamos el autor y este libro, así que decidimos leerlo así nos arriesgamos y continuamos con el trabajo El autor es Ray Bradbury, Ray Bradbury nació el 22 de agosto de 1920 en Illinois, Estados Unidos y falleció el 5 de agosto de 2012 en Los Ángeles, California Él fue un escritor y al principio vendía entrevistas y apenas salía de pagar de tener entrevistas se ponía a escribir después de un tiempo se cansó y ya solo se dedicó a la escritura a él le fascinaba mucho escribir sobre ciencia ficción y cosas del espacio como astronautas o planetas En total ganó un total de 20 premios a lo largo de su carrera y escribió 51 libros El libro salió a la venta en 1951 y después de la Segunda Guerra Mundial por eso tal vez a él le gustaba tanto como las cosas mecánicas como cohetes y astronautas Este libro habla sobre 18 capítulos cada capítulo de este libro habla sobre una historia diferente que no tienen relación entre sí Entonces nosotros escogimos tres historias para contar El otro pie Esta historia habla sobre una comunidad de gente de raza negra que vive en Marte y ellos viven ahí y los habían ido porque había ocurrido la Tercera Guerra Mundial entonces todos los blancos los mandaron a los negros a Marte para que les hicieran como sus casas, sus viviendas para que ellos pudieran vivir pero gracias a que fue la Tercera Guerra Mundial todos los negros quedaron allá y los blancos no pudieron volver al planeta entonces ellos quedaron allá, quedaron solos y luego de 20 años un astronauta blanco volvió y los negros no lo querían porque ellos estaban muy resentidos porque los habían abandonado y los habían abandonado entonces estaban muy resentidos y decían que los iban a poner a trabajar, hacerles todo, que los bañaran, les lavaran los zapatos que no podían entrar a los buses, que tenían que ir caminando para el trabajo pero había una familia que no estaba de acuerdo con eso entonces esa familia estuvo hablando con ellos hicieron caer en cuenta todos de que no hay que juzgar a las personas solo por su color de piel y al final deciden hablar con el astronauta y decirles que ellos estaban muy arrepentidos porque habían destruido este planeta y que solo quedaban 5 personas en el mundo entonces ya ellos deciden reflexionar y decir que si van a seguir peleando pues que se van a matar todos y no va a quedar nadie entonces llegaron a un acuerdo donde todos se trataban igual y nadie pelea con nadie Bueno, continuamos con el cerro y el bosque esta historia nos habla acerca de una pareja que vivía en el año 2155 y debido a las guerras se debieron trasladar en una máquina del tiempo hacia el año 1934 allá vivían muy felices en México hasta que de repente llegaban como un tasa de recompensas a intentarlos buscar para volverlos al año 2155 entonces a ellos les tocaba volver a viajar en el tiempo para poder como escapar de ese mismo aunque al final no lo consiguen y como que son atrapados Bueno, la carretera entonces de repente pasan alrededor de mil carros a toda velocidad luego el último carro que venía en la autopista se detiene y les avisa que una guerra ha comenzado hermano y su esposa lo toman con indiferencia y solo se preguntan que que será lo que se llama mundo El tiempo se divide en dos escenarios el tiempo cronológico y el tiempo ambiental yo les voy a hablar del tiempo en el sol y el bosque el tiempo cronológico en el sol y el bosque nos habla acerca de viajes en el tiempo nos dice que empieza en el año 2155 y luego se trasladan al año 1934 y en el tiempo ambiental no se habla muy claramente de este ya que como son viajes en el tiempo no se especifica muy bien en el cuento del otro que es el de los negros que hablan sobre el año 1956 que es donde ellos viajan a Marte y el tiempo ambiental no hay porque pues en ese planeta no, pues como que no hay ambiente, es neutro bueno, algunos datos curiosos acerca de Ray Bradbury y el hombre lustrado el autor Ray Bradbury tiene un gran odio hacia los carros ya que a la edad de 16 años sufrió un accidente fatal otro dato curioso de él es que una de sus historias más emblemáticas la escribió en tan solo una semana la cosa se llama Fahrenheit 415 el último dato curioso es que el autor se puede deducir mientras él es la obra que tiene una gran adicción para así decirlo a la ciencia ficción y a los extraterrestres y viajes en el tiempo el espacio es pues es de muchos lugares en el del otro pie es de el otro pie es en Marte y en esta tierra bueno, el espacio en el zorro y el bosque nos hablan que primero es en Estados Unidos y luego en el viaje gracias al viaje al tiempo se trasladan a México y por último la carretera no se especifica muy bien en que en que en que como en que lugar fue pero solo pues solo no se especifica en que ocurrió en una carretera Recursos literarios el libro, el libro tiene 318 páginas de pasta semidura y tiene 18 capítulos y figuras literarias decimos recopilar un par de figuras literarias las cuales son símiles y metáforas un símil es con las mejillas como caramelos de menta otro símil son bueno, otra metáfora son los niños los niños son como las alfombras, hay que sacudirlos de vez en cuando y una metáfora que tenemos es la brillante estrella recorrió el cielo polvoriento ¿en qué lugar crees que se desarrollaría mejor la historia y por qué? en mi historia, en otro pie, yo consideraría que así está bien porque no veo en que en que otro contexto se podría realizar mejor la obra ¿Cuál fue el aprendizaje más significativo que te dejó el libro? la verdad, un aprendizaje como tal no me dejó, pero la verdad pude desarrollar más mi inteligencia acerca de Marte y los viajes en el tiempo y todo lo que tenga que ver con el espacio ¿qué título le pondríamos al libro y por qué? el título que le pondríamos al libro sería como el nombre de las mil historias porque es un hombre que que tiene en su cuerpo las historias que se cuentan en el libro tapadas en su cuerpo entonces por eso decidimos ponerle este nombre ¿cuál era el propósito del autor al escribir esa historia? bueno, yo principalmente creo que el propósito que tenía el autor al escribir la historia es que quería como que motivar como nuestra creatividad mediante las cosas del espacio otra cosa puede ser también como entretenernos porque la verdad, un propósito como tal no lo puede encontrar ¿cuál es la problemática que se resuelve en el libro? como tal en todo el libro no es que se resuelve en la problemática por lo que tiene diferentes historias en todo el libro entonces digamos en cada cuento que nosotros los leímos sería como no juzgar a las personas solo por su apariencia o no tener prejuicios con las personas por último, ¿cómo se relaciona el libro con el área de sociales? por ejemplo, en el otro pie, el cual es un capítulo del libro nos podemos dar cuenta que pues tiene que haber en sociales ya por ejemplo con el tema de la raza y la discriminación pues eso no hay que discriminar a la gente como acaba de decir mi compañero y yo creo que eso sería todo muchas gracias muchas gracias bueno, muchas gracias a Víctor que nos ayudó mucho a Víctor que nos ayudó mucho con las diapositivas y a la expedición y a todos ustedes que nos escuchamos muchas gracias muchas gracias